La realidad siempre duele. Nueve meses después del primer vídeo aparecido en última, en febrero de este año, repetimos la experiencia para ofreceros un documento dedicado exclusivamente a una sola consola, la Saturn de Sega. ¿Por qué? Para demostrar una teoría, la capacidad de Sega para reproducir con total fidelidad en un soporte doméstico todos los desarrollos de su hermana recreativa. El vídeo es la excusa para mostraros, además de otros juegos de indudable interés, los tres lanzamientos principales que deben dar una idea de lo que Saturn es capaz de realizar. Esa sinergia entre el campo doméstico y el recreativo debe ser el elemento fundamental que Sega debe esgrimir para convertir a la Saturn en una máquina diferente. Virtua Fighter fue el primer juego de Saturn que emulaba con fidelidad todo lo visto en la recreativa. La lucha por primera vez se llenaba de polígonos y diversión a partes iguales. Gracias a Virtua Fighter, Sega consiguió vender en Japón más de dos millones de unidades. A los pocos meses se ponía en el mercado Virtua Fighter Remix, la superación del clásico que añadía texturas, personajes de un tamaño sensiblemente superior y movimientos más suaves. ¡Goo黑! ¡Hah! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Goo yeh! Antes de ver los tres lanzamientos estrella para Saturn Es necesario recordar otros muchos géneros que Como venimos anunciando en las páginas de nuestra revista Tienen su continuidad en las máquinas de 32 bits Clockwork Night 2 Representa las plataformas con técnicas de polígonos y mapeado de texturas Destaca la suavidad de los movimientos Y la gran sensación de profundidad de todos los elementos de pantalla Respecto a la primera entrega incorpora un segundo plano de acción realmente innovador Recurriendo a los conceptos tradicionales International Victory Goal incorpora efectos gráficos muy depurados Con escalados y mapeado de texturas muy bien aplicadas En el aspecto de juego pertenece más al campo del arcade que al de la simulación Muy divertido y tal vez el mejor realizado hasta la fecha Recurriendo a los polígonos y demás efectos con texturas Cyber Speedway es un programa que destaca por el diseño de los escenarios Y por un modo historia que ofrece muchas horas de juego Golden Age The Duel destaca por la tradición de sus personajes Y el enorme deje a los mayores clásicos de SNK La definición de los sprites, su tamaño y la rapidez del zoom Son un buen reclamo de cara a expertos en el tema Hanon transforma los sprites en polígonos como marcan las modas Apoyándose en una técnica muy destacable Está obligado a liderar el tradicional y prolífico género de las carreras de motos Daytona es como la recreativa Con la significación de diversión y jugabilidad Que ese nombre imprime a quien alguna vez ha tenido el placer de sentirlo Es el clásico, la máquina La misma sensación de velocidad con los 40 coches Circuitos, músicas y modos de juego La teoría del trasvase recreativa consola Se está llevando a cabo con los títulos previstos y en el tiempo establecido Sega, olvidando antiguas ofertas Recompone su estrategia y dota a Sega Saturn de sus licencias exclusivas La sinergia ha comenzado Virtua Co. supuso la incorporación de fiables técnicas poligonales Al género de los shooting games Permitiéndonos un espectáculo mucho más afín a los cánones gráficos vigentes Mapeado de texturas, escenarios muy depurados Y acción simultánea para dos jugadores que armados con sendas pistolas Reinventan el término jugabilidad Se han mantenido los tres escenarios Todos los enemigos Y formas originales con colores y texturas La máquina genera todos los elementos de pantalla Realiza los zoom O mueve el escenario en función de nuestro punto de vista Predeterminado como en la recreativa A la vez que los enemigos se han plasmado Con la misma suavidad de movimientos Y posibilidades de disparo La mejor conclusión que se puede hacer del juego Es su semejanza con la máquina original Con decir eso, basta ¡Gracias! 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 Ha ha ha. Sure enough, you two So you made it this far, huh? Ha ha ha. ¡Gracias! 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 Sega Rally Championship representa la consagración absoluta de un modo de realizar programas Un desarrollo que se ha permitido el lujo de superar a la máquina en opciones y vehículos Sega Rally responde al control del pad En el momento que pulsamos el botón de aceleración El coche se lanza a la carretera con una velocidad endiablada Descartando cualquier ralentización que pudiera producirse Cada palmo de calzada, cada trazada, árbol, textura de carretera o apartado de juego Ha sido calcado del original Dominar la recreativa es hacer lo mismo con la consola Con cada coche y en cada modo de juego Aunque no hemos sido amigos nunca de titulares grandilocuentes Sin duda Sega Rally es el mejor programa de conducción aparecido para un soporte doméstico Por un lado de compás El aeron фильм del baterio Todo el sistema Sonido Chao Sonido 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 Total Sonido 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 Bienvenido, baby. Easy right, easy work. Easy right. Easy work. Checklight. Okay, go ahead. Bienvenido. Wow, easy work, baby. Wow, one million right. ¡Suscríbete! 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 Y responden a las órdenes del jugador instantáneamente, sin espacios muertos y, lo más importante, ofertando las mismas opciones que la recreativa. Se han programado para disfrute de sus mayores seguidores los casi 700 movimientos que son posibles realizar. De este modo, agotar todas las opciones de juego en Virtua Fighter 2 puede suponer un excesivo espacio de tiempo, el suficiente para darnos la sensación de haber amortizado sobradamente nuestra inversión. ¡Suscríbete! 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 Por último, os enseñamos el anuncio que SEGA ha realizado para promocionar su Saturn. Un anuncio en el que la compañía quiere reflejar con bastante crudeza el salto cualitativo que supone la Saturn frente a los sistemas de 16 bits. Hasta el próximo vídeo. Mira, es Valk. ¿Es el que diseña los juegos? No, es el que los hace puta. Sega Saturno listo, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La realidad siempre duele. Siga Saturno peligrosamente real. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!